Ahí en el octavo año, Petresia House, el señor del punto solar, profetizaron porque prometieron que habían de venir justamente los extranjeros españoles, y leyeron en los papeles y por eso comenzaron a decir, esto que es muy interesante, verdaderamente los haremos amigos nuestros y nos haremos la guerra, diciendo además a ellos se les pagará el tributo, así profetas, por lecturas en sus papeles de las ruedas y monumentos del tatú, diciendo a los pobladores y a los generos, llegaron los españoles y vieron las cruces, y Hernán Cortés dijo, oh, es hermoso, esto me recuerda a mi tierra, va a ser la nueva España, es uno de los nombres que tuvo a partir de eso, porque por las cruces, y aquí ya como tenían conocimiento que iban a llegar, yo les había avisado el Chilámbala, y lo recibieron en una tranquila de inicio, ya después cuando empezó a haber abuso, empezó la guerra y demás, pero esa información ya venía en este libro de los siete linares, es importante ahora que, donde poder consultar esto, también lo vamos a hacer llegar a través del canal, este, esto también, quién es digno, quién es el heredero de todo este tesoro, este patrimonio, que nos heredan los ajmenes, los sabios, los toltecas, la gente que estudia, aquí vemos ya imágenes de la gente que está desheredada, de todo esto, que es la gente que mete el pánico, que dice que se va a acabar el mundo, ahí vemos el calendario, la piedra del sol, la circuncidia por un rayo, no, esa cosa no, no viene en las fuentes, el 21 de diciembre no va a salir un rayo del centro de la galaxia, ni nada, este, lo que sí tenemos, ahora vemos fronteras, pero mayas están en todo ese territorio, somos más que mayas, somos, como vemos en las imágenes, anahuacas, o sea, somos mexicanos, este, y más que mexicanos, eso son categorías, somos seres humanos, no, limpios, indígenas, somos seres humanos, no, que buscamos esa dignidad, ese es el lago Petén Itzá, decimos, ¿cuándo terminó la cultura maya? No ha terminado, ¿cuándo fue la conquista de México? Lo dicen, 13 de agosto de 1521, no, no es cierto, los mayas cayeron hasta 1697, ahí en ese lago fue la última batalla, la última entrega, pero fue nada más porque la resistencia continuó, todavía hasta hace un siglo la guerra de Castas estaba, este, muy fuerte, ¿no? Esta isla es como Tenochtitlán y es maya, y es Anahuac, porque está rodeada de agua, es Tayazal en el lago Petén Itzá, esa fue la última capitán maya que cayó, 1697, es importante conocer, ¿no?, otra parte de, este, de la historia, nuestras pirámides no eran todas grises, eran, este, cubiertas con estufo de color intenso, como obviamente rojo, naranja, ¿no? A ver, si tienen oportunidad, pasen, se anuncien, porque hay unas carnes impresionantes, muy bonitas, que nos acercan a cómo eran nuestra, este, nuestro patrimonio, ¿no? Acá vemos otra, impresionante, ¿no? Todos los colores de lo hermoso, ¿no? Es importante conocerlo así, ir más allá, este es nuestro patrimonio, los murales, muy antiguo es esto, es un milagro que se hayan conservado, así en ciudades como, este, picar y agitámonos, ¿verdad? Teniendo ese esplendor, miles de gente subían, este, aquí, aquí es Palenque, ¿no? Así era, no, qué hermoso, y es nuestro patrimonio, tenemos que conocerlo, cuidarlo, miren nada más, este está también ahí en Centroamérica, así eran prácticamente todas las pirámides, imagínense la iglesia ahí de Chichén Itzá, con ese todo, si así pone a veces, ah, qué padre, y nada más que, qué impresionante, pirámides enormes como la Mecalá, 70 metros de alto, así también, wow, no te quedas así impresionado, también hay Palán, este, otra joya, ¿no? que tenemos, este, por ahí en Castillo, ¿no? Es una reconstrucción también de un inglés, este, y los murales, ¿no? Ya vemos, le ponemos color a nuestro patrimonio, guau, o sea, qué impresionante, ¿no? Esta es nuestra herencia, tenemos que conocerlo, y pues también pintar, nada más, seguir allá lo que de Estados Unidos, o de Don Pedro, dicen, miren, este es nuestro patrimonio, podemos hacer una escuela de diseño maya, conociendo nuestros símbolos, retomando, miren nada más, qué hermoso, una de las culturas más impresionantes del mundo, y eso también es nuestro patrimonio, ¿no? Lo que nos ven nuestros tejidos, no nos tienen que dar, pues al contrario, se van a Europa, y se ven con un, este, el sarape con la ropa así, toda la gente, la verdad, y te saca fotos, dicen, ay, que tú eres de México, tú eres maya, este, es un honor, es un orgullo hablar la lengua, hacer esto, y somos herederos, tenemos nuestras tradiciones, quienes estudiamos, y hay que estar orgullosos de hacer, y contar también esta moda hasta a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es también importante, esta ya es la adaptación, pero somos mayas y estamos vivos, y es como este, decía, este libro de Chilámbala, dice, el tiempo se ha acercado, la hora ha llegado, nace la humanidad del nuevo sol, contemplar la señal, amanecerá el mundo para quienes comprenden, lo dice Chilámbala, gracias a los poderes de la percepción, gracias a los dioses que lo dieron poder y guía, gracias a quienes se ofrendaron por la evolución de la conciencia. Este es el canal de Oteca, yo te mando un saludo allá atrás, de nuevo, ya te estaba viendo, saludos a quien nos siga allá en el internet, también en el extranjero, lo pueden consultar gratuitamente, www.stream.tv, diagonal, channel, diagonal, tortecayo, ahí tenemos más de 200 clases, hay uno buenísimo que es de las profecías mayas, entonces lo que queremos es compartirlo y fundirlo, que conozcan otra nueva historia, ese símbolo que ven ahí, es una cuba, se le llama en agua y papalo, también en el antiplano, y nos representa justamente los cuatro rumos y el centro, y ahí vemos la nariz de Chaco, vemos en Caracol de Quetzalcóatl, lo que nos dice es encontrar nuestro origen, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, con esto, ahorita lo que vamos a dejar, también en un momentito mientras están las preguntas, también en el correo, para que si tienen algún comentario, alguna extra, tienen archivos, les mandamos con mucho gusto, entonces les agradezco mucho su presencia, y nos espero que si tienen preguntas, adelante, aquí vamos a estar dando un momento. Pues vamos a darles un aplauso muy fuerte a la gente. Y también va a haber muchas preguntas, entonces es la oportunidad para hacerse. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, sin pena, no pasa nada. ¿No, sí, no? No, 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 no. Guayó, sé para qué escucho. Presidente, no sé si es a nivel ni un tema, pero cuando los españoles llegaron a la campaña, en los kilómetros, 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 Y además los clavos son más cortos. Entonces, como aquí el problema de traer crucifijos desde España para la evangelización, pusieron los símbolos de la cruz con los ojos. Lanza, la corona de espina, los clavos. Y yo, ¿sabes algo más de eso? Sí, al respecto, todo este proceso de evangelización fue, imagínense, de hablar lenguas diferentes y demás. Había símbolos que no tenían que encontrar. La cruz también, como decía, era diferente, pero estaba en un esquema, algo que refería a la cruz, a lo que hace la gente, o sea, se da la norte, a sur, al oeste y al centro. Entonces, por el centro es el corazón. Aquí en Anáhuac, en los mayas, había también las collares, o lo que se llaman zoacti, o que eran rosarios, que eran números de oraciones que hacían. Entonces, a pesar de la distancia y toda la diferencia cultural, había motivos que encontraron los evangelistas para fusionar, para integrar. Entonces, este tipo vino muy bien. Y de hecho, a la gente, al conocer que la voz de los religiosos les contaban la historia de Cristo de Nazaret, es excelente, ¿no? O sea, que hay un ser, este, que también, como aquí, pero creo que un vulcán, este, lo que exalcó a tu pensión, tuviera esta experiencia, ¿no? Este, y este mensaje, ¿no? De trascender, de romper los límites y, este, llevar más allá la libertad. Y iban, este, de hecho, el segundo atrio más grande del mundo, o sea, aquí en Isamaru, ¿no? Eso de que nos habla, también, de que se dio un fenómeno, este, por un lado, la gente que, como decía también ahí el chilambalán, hay que aceptar, hay que incluirnos en este nuevo siglo que viene con esta fusión. Y se tomó, hubo gente que no le pareció ahí, y también fue perseguida, perseguida por eso, ¿no? Pero, a pesar de la distancia, este, había ese símbolo en la cruz, y se fue nutriendo, ¿no? Ya como después el Cristo negro que aquí de la catedral, y yo decía, ¿qué es negro? Así, ah, pues, porque también ahí se ensumbraba, había un culto, probablemente, en el agua, pero en el valle del Nago de Amantes, a Nipo, ahora, en Mayas, en Bolón, y octé, que es el distinto en la profundidad. Entonces, este, por eso no lo pusieron a Cristo, porque ahí se hablaba, este, la nación de la monarquía, este, deidad, por así decirlo, este, que también estaba asociada con el color negro, con el color hacia donde se pone el sol. Entonces, fue un proceso de, de experimentación, que es complejo, pero facilitó en lo que se diera esta, esta integración, este, cultural, resultó en lo que, pues, como, ahora, como habitantes de Yucatán, mayas contemporáneas. No sé si hubiera, ¿qué es lo que se toma? Sí.